Esta mañana el subdirector de transporte en el centro SCT Jalisco, Julio Tirado Cañedo, dio a conocer los operativos que se tienen programados para este periodo vacacional de verano 2011, para transportes tanto aéreos, marítimos y terrestres. En materia de aeronáutica civil se aplica el operativo rampa, este se lleva a cabo con servidores públicos de la comandancia del aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara para verificar que las aeronaves cuenten con la documentación correspondiente y que la tripulación tenga la licencia federal vigente y en forma aleatoria se verificarán las condiciones en que se encuentran las aeronaves. En materia de capitanía de puertos se verificará que las embarcaciones que salen de puertos no rebasen el cupo de personas que tienen autorizado, se supervisará también que las embarcaciones cuenten con el equipo mínimo de seguridad, de radiocomunicación, chalecos, salvavidas, extintores, etc. En materia de autotransporte federal, en primer lugar tenemos que servidores públicos en calidad de inspectores de vías generales de comunicación supervisarán la operación de la nueva central de autobuses de Guadalajara y en forma aleatoria la central de autobuses de Nuevo Milenio y Caneca, a efecto de que las empresas del Servicio Público Federal de Pasajeros cumplan con las corridas que tienen registradas y otorguen los descuentos autorizados para este periodo vacacional. En materia de medicina preventiva del transporte, se va a llevar a cabo el operativo 30 Delta y este se realiza en las carreteras de jurisdicción federal. Le vamos a dar prioridad en esta ocasión a las carreteras Guadalajara-Zapotranejo, que es la que estamos aquí, Santa Rosa-La Barca y Guadalajara-Chapala, donde se verifique el estado de salud de los operadores, como son signos vitales, aliento alcohólico, hipertensión, reflejos, etc. Esto está bien, a mí no me quita tiempo, en todo caso a los pasajeros, pero pues llegando bien todo está bien. ¿Entonces le parecen bien este tipo de...? Sí, si es parejo para todos está bien, pero yo pienso que también deberían de checar a particulares, porque hay veces que son los que vemos cada cosa también.